Buenas, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos para hoy? Hola, ¿estamos por ahí? Buenas. Ok, Gabriela, muy buenas, ¿qué tal? Ok, hoy es 9 de noviembre. Vamos a comenzar con las gracias. Comencemos, Adriana. Presente. Excelente, Alicia. Alicia. Presente. Astrid. Presente. Dani. Presente. Doris. Presente. Dulce. Presente. Emel. Emel. No, Edson. Presente. Gabriela. Presente. Gabriela. Presente. Hazel. Presente. Hazel. Presente. Jefferson. Presente. Katherine. Presente. Lindsay. 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 ¿Qué? No. Melanie. Presente. Listo. Noé. Presente. Samuel. Presente. Stephanie. Stephanie. Presente. Víctor. Presente. Y Acer. Presente. Listo. Nuevamente. No. Kat. B. Lindsay. Nuevamente. Emel. Ok. Parece que no están aquí. Vamos a ver si después entra. Ok. ¿Cómo vamos con las exposiciones? Ok. Hablando de eso, Jason. ¿Me escucha? Jason. Silvio. Silvio. Sí. Ok. Tenemos pendiente lo de la exposición, ¿verdad? Sí. Entonces me espera al final para que abordemos lo que te ayuda. Sí. Gracias. Listo. Vamos a ver. Entonces comencemos con el tema ahorita. ¿Están viendo la presentación en pantalla en concreto? Sí. Silvio. Ok. Listo. Vamos a comenzar entonces con este tema. Sensitometría. Bueno. Mejor dicho, continuar la palabra. Ok. Vamos a ver. Recuerden que en la sensitometría nosotros creemos esa curva característica. Esa curva característica me relaciona a la exposición que llevó a la película con respecto a la velocidad óptica, es decir, el grado de ennegrecimiento que logró esa película. Es decir, ante cierta cantidad de exposición que llevó a mi película, ¿qué tipo de contraste se está formando básicamente? Eso es lo que nosotros estudiamos. Y, bueno, básicamente para obtener esa curva característica lo podemos hacer de dos métodos. Y vamos a anitar instrumentos. Siempre vamos a tener instrumentación. Fíjense que aquí lo que yo necesito para obtener la curva característica son dos elementos. Número uno, un fantoma o un sensitómetro que me permita a mí regular cuánta exposición va a estar llegando a la película. Eso es lo que yo quiero. Y esto es lo que me permite este fantoma, que a este le llamamos cuña escalonada. La de esa cuña escalonada, como dijimos, debe tener 21 pasos. Aunque les voy a decir que hay cuñas que tienen menos pasos. Por ejemplo, esta, ¿cuántos pasos tienen? Cuéntenos aquí, ¿cuántos pasos ven ustedes aquí? O sea, graditas, ¿cuántas graditas ven ustedes que tienen? ¿Cuántas graditas? Cuéntenos. Como 11, ¿verdad? Sí, y en efecto, o sea, hay cuñas que, sí, exactamente, hay cuñas que tienen menos graditas. Yo lo que recomiendo, lo que recomiendan varios protocolos es que esa gradita, o sea, que esa cuña tenga 21 pasos, o sea, 21 graditas. Es lo que se busca porque mientras más graditas tenga, o sea, mientras más pasos tenga, va a ser más información que vamos a poder generar. O sea, una información más exacta que vamos a poder generar con una curva característica. Entonces, necesito esa cuña, y esa cuña lo que me va a regular es cuánta exposición va a estar llegando a la película. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué alto sea la grada, va a estar llegando diferente cantidad de exposición. Luego lo que hacemos es, obviamente, mandar a revelar la película, y el patrón que no me parece una vez revelar la película es como este. Es un patrón donde yo veo diferentes tipos de contraste y al lado veo un numerito. Puede variar, ese patrón puede variar dependiendo de cómo estuvo diseñado su fantoma, o qué tipo, o qué utilizamos. Si utilizamos ese fantoma y cuños, si utilizamos el excitómetro. Va a depender. Pero lo que yo voy a tener es este patrón, y cada patrón viene asociado con, o sea, cada cuña, cada numerito, cada escalón viene asociado con un color, que es el contraste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llevo a esta película, la llevo al excitómetro, y el excitómetro lo que me va a medir exactamente es la densidad óptica. Es la densidad óptica. Con eso ya tengo la información para generar lo que es la gráfica. ¿Por qué? Porque cada escalón me regula cierta cantidad de exposición. ¿De qué manera? Mira, fíjense muy bien, por ejemplo, que los escalones bien bajitos, que van a tener, se van a representar con escalones números altos, por ejemplo, 19, 20, 21, les va a llegar mucha exposición. Mira aquí cómo les está llegando más exposición, aquí les está llegando cerca de 1.000 milirrongen, en comparación con los escalones más bajitos, o sea, los más altos, que les va a llegar menos de 10 milirrongen. Entonces, con esto yo vario la exposición, y ya tengo aquí los datos para la exposición. Y lo que necesito con el excitómetro es que me dé los datos de la densidad óptica de cada escalón, es decir, de cada valor de exposición. ¿Qué es lo que hago yo luego? Bueno, esto en cuanto a método 1. Recuerden que el método 2, perdón, hicimos algunos ejercicios, pero bueno, eso no importa ahorita. Recuerden que una vez ya tengo esos dos datos, hago una gráfica de lo que son los números de escalones con respecto a la densidad óptica. Esa gráfica, bueno, con los datos que tengo. Hicimos un ejemplo, inclusive podemos volver a hacer otro ejemplo, si gustan, aquí traigo otro ejemplo. Hicimos el día de ayer este ejemplo, lo graficamos y todo. Podemos hacer otro, aquí les tengo otro. Y miren, aquí tengo, perdón, aquí me faltó un número de escalón. Ok, miren, aquí tengo esta prueba que se hizo también en otro equipo, en otra película. Tengo aquí el número de escalón y cuánta densidad óptica obtuvimos por cada escalón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos datos? Estos datos me los da el equipo con que trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nada más es tomar estos datos y generar la gráfica. En este caso, como estamos trabajando en una empresa de línea, es mucho más efectivo mostrarles cómo se hace esta gráfica en Excel. Si estuviésemos en presencial, podríamos trabajar de las dos maneras. Aunque la manera de gráfica, así por lápiz y papel, tampoco es que es la gran cosa. No es nada del otro mundo. Nada que no se pueda hacer fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la gráfica? Nos venimos al menú Insertar. Están en Stamino Excel, ¿verdad? Sí, sí, Stamino Excel. Ok, nos venimos al menú Insertar. Luego vamos a la opción de gráficos. Y aquí, que pone esta opción de gráficos que dice dispersión. Y aquí, ya me va a estar generando los puntitos para la curva característica. Lo que hacemos luego es retocar esto. Vamos a añadirle títulos del eje para especificar qué representa cada eje y título del gráfico. Entonces, esto es la curva característica. Esta es la curva característica. Vamos a poner aquí. Característica. Este eje de aquí va a representar lo que es la densidad óptica. Nensidad óptica. O sea, al lado D. Y este de aquí me va a representar lo que es el número de escalones. Número de escalones. Que este número de escalones, recuerden que a fin de cuentas es lo que me va a representar. O sea, este número de escalones, este numerito, lo que a fin de cuentas va a estar representando es el grado de exposición que llevó a la película. Ahora, vamos a retocar un poquito. Por ejemplo, aquí yo no quiero que esté de 5 en 5, quiero que esté de 1 en 1. Lo que hacemos simplemente aquí, le damos aquí, vamos a ver, dar formato al eje. Y aquí, yo está verifico de dónde a dónde quiero ver. Como fíjense muy bien, que yo el primer escalón que tengo es el número 1, entonces no tiene sentido poner 0. Pongamos entonces desde el mínimo, tiene que ser 1, porque empiezo a cortar desde el 1. El máximo no tiene sentido que sea 26, porque ya está el 21, entonces vamos a poner 21. Y miren aquí, yo no quiero que vaya 5 en 5, sino que prefiero que vaya de 1 en 1. Vamos a poner aquí 1 en 1. Y ahí técnicamente ya está. Miren, ya está mi gráfico. Le podemos agregar tal vez unas cuadrículas para que se note mejor. Vamos a ponerle aquí unas cuadrículas. Vamos a ponerles horizontal y vertical para que se mire muchísimo mejor al momento que yo quiera tomar algún dato. Y finalmente vamos a agregarle la línea de tendencia. Esto no puede faltar. Y la línea de tendencia que le agregamos es esta media de dos periodos, porque es la que mejor une los puntos. Yo lo que quiero buscar es una línea que me una mejor los puntos. Fíjense muy bien que la línea no los une muy bien. La exponencial no los une tampoco muy bien. La extra por la línea tampoco, pero la que me une lo mejor es la media móvil de dos periodos. Entonces vamos a seleccionar esto. Y con esto ya tengo mi curva característica. Miren aquí, ya está mi curva característica lista para que yo la pueda utilizar para el análisis. Ok. Así como nosotros generamos esta curva característica. Ahora, un detalle adicional. Voy a volver a la presentación. Voy a volver a la presentación. ¿Están viendo nuevamente la presentación? Hola, hola. ¿Estamos viendo la presentación? Sí. Ok, exacto. Entonces, miren. Lo que tengo aquí. Bueno, lo que tengo aquí es la gráfica que voy a tener en base a los datos que graficamos. Déjame un momentito, por favor. Te voy a recibir un correo importante. Un par de segundos. Ok. Entonces, bueno, como les digo, aquí ya tenemos la gráfica. Y miren cómo graficamos. Aquí tenemos los números de escalones. Tenemos la densidad óptica. Ok. Esta, como les digo, este método no es el único. También yo puedo utilizar, bueno, perdón, ya puedo utilizar el método número dos. Puedo utilizar lo que es un cesitómetro. Y ya este aparato básicamente me simula lo mismo que la cuña. O sea, básicamente realiza lo mismo que la cuña. Solo que aquí ya no necesito exponer a la película los rabios X, sino que simplemente ingreso a la película sin exponer a lo que es el cesitómetro. Y esto lo que va a hacer es emitir diferentes intensidades de luces de tal manera que pueda generar una, o sea, que pueda simular esa cuña escalonada. Es lo mismo que va a hacer. O sea, al fin de cuentas yo voy a tener el mismo resultado, solo que de dos diferentes métodos. Ok. Ahora, otra cosita, y este punto es muy importante, porque es lo que vamos a trabajar hoy en día. Fíjense muy bien que yo, mi curva característica, usualmente no la voy a ver como número de escalones, sino que la voy a ver más que todo como en escala logarítmica. Lo que hacemos aquí simplemente es tomar este número de escalones y pasarlo a escala logarítmica. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente pasamos los números, cada numerito que ustedes ven aquí, lo ponemos dentro de un logaritmo y esto nos brinda luego la escala logarítmica. Para ejemplo de ello, tenemos qué número, ¿cuál es el primer número que ustedes ven aquí? ¿Cuál es el primer número que ustedes ven aquí en los escalones de la cesitometría? ¿Cuál es el primer número? ¿Hola, hola? ¿Cuál es el primer número? ¿Cuál? ¿El primer número, qué número es? 1 Correcto, ahora déme el logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0 Exactamente, ahora el 2, déme el logaritmo de 2 ¿Cuánto es? 0.30 Exactamente, entonces es lo único que se hace, pasar esto a escala logarítmica. ¿Por qué es mejor tenerlo en escala logarítmica? Porque es una manera más abreviada de tener la misma curva. Les explico, aquí tengo varios números, ¿verdad? El problema es que estos números se extienden bastante, mi eje se extiende bastante, pero cuando yo lo paso a escala logarítmica yo puedo representar la misma cantidad, solo que en una menor escala. Entonces, por eso se conviene más trabajar con la curva cartrísica, porque puedo representarlo, o sea, siempre la misma cantidad a una menor escala. Y esto me va a convener más para ver exactamente cómo se van a relacionar los valores de exposición con respecto a los valores de densidad óptica. Entonces, en lugar de que ustedes vean aquí los escalones, el número de escalones, lo que ustedes van a ver aquí en el eje, es lo que llamamos logaritmo de exposición relativa, o LRG. Ok, lo que ustedes van a ver aquí es un logaritmo de exposición relativa, o LRG, perdón, LRE, que va a significar logaritmo, logaritmo de exposición relativa. Es eso nada más. Es un logaritmo de exposición relativa. Lo que marca nada más es, o sea, lo que representa es cuánta exposición está llegando a la película. Nada más es eso lo que representa. Representa cuánta exposición está llegando a la película. Representa cuánta exposición está llegando a la película. Ok, es eso. Excelente. Vamos a ponerlo aquí. En las tretas más chiquitas. Ok. Bueno, continuemos entonces. ¿Tenemos alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Permintas? Yo tengo una. Sí, la escucho. Si el centro no cuenta, si el centro no cuenta ni con la cuña escalonada o el sensitómetro, ¿cómo se hace? ¿Cómo así? Si hay cinco. ¿Cien? No, si el centro clínico no tiene lo que es el sensitómetro ni la cuña escalonada para realizar esta prueba, ¿cómo se hace? Ah, pues no se puede hacer. No se puede hacer. Bueno, vamos a ver. Sí, ahí sí que está difícil porque esos son los dos elementos que nos permite. No, definitivamente la cuña ni el sensitómetro ni el sensitómetro no se podrían. A no ser que tal vez haya algún otro ahí. Es que hay diferentes. Lo voy a decir que puede que haya otra instrumentación tal vez que tal vez no esté el tanto. Pero no creo, la verdad, porque es que estos son los más comunes. De hecho, estos son los estándares. Este es el equipo estándar que recomiendan para este tipo de pruebas. Pero ahí sí que, o sea, lo más peor es que no las puede hacer y que necesito bien ayuda de alguna compañía. Porque es que eso pasa. Realmente eso pasa muchas veces. Que el centro médico no tiene el equipo para el control de calidad. Y si necesita implementar el control de calidad porque se lo exige el órgano regulador. Hoy en día, lo que es la Dirección General de Cereológica aquí en Honduras, lo está demandando de parte de lo que es los centros médicos que tengan un manual de cereológica y que dentro de esos manuales se tenga un estado de los equipos. Entonces, para saber el estado de los equipos, yo necesito hacer el control de calidad de los equipos. ¿Qué pasa? Las empresas, los centros médicos no muchas veces, y en la mayoría de los casos, sobre todo en los centros médicos pequeños y públicos, y también privados, no tienen muchas veces todo el equipo para el control de calidad. Entonces, lo que se hace en ese caso es contratar a una empresa que realiza servicios. En vez de servicios. En el caso, por ejemplo, de la universidad, la universidad va a inaugurar propiamente un laboratorio de control de calidad para que pueda ofrecer servicios, pero hay empresas. Lo que pasa es que esas empresas, o consultores también, no solo empresas, sino que también consultores, por ejemplo, hay personas que se dedican a ofrecer servicios de control de calidad, cobran bastante. No es nada, o sea, no es nada barco lo que cobran. Entonces, en ese sentido de la universidad se está gestionando para abrir un laboratorio de control de calidad para que la universidad pueda dar servicios de control de calidad de tal manera que sea accesible para la mayoría de las personas. Bueno, la mayoría de los centros médicos, corre hoy. Ok. Entonces, vamos a borrar esto. Continuemos ahora con... Bueno, vamos a continuar. Y hoy sí ya me interesa esto. Información que nos brinda la curva característica. Muy importante. La curva característica nos va a dar mucha, pero mucha información de esa película y lo que está ocurriendo en torno a esa película gráfica. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a decir? Nos va a dar una información llamada densidad base y velo de la película. ¿Qué es esto? Se preguntarán, ¿qué es densidad base y velo de la película? Bueno, básicamente la densidad base o el velo y velo de la película es el grado de densidad óptica que veremos en la película debido a la constitución interna de la película. Y cuando digo constitución interna de la película, significa que por lo que hay internamente en la película, digamos, la constitución de granos de prata. Si, por ejemplo, hay desperfectos y de repente la película tiene un porcentaje de granos de prata, eso me va a añadir densidad óptica. ¿Por qué? Porque los fabricantes no diseñan esto perfectamente. Entonces, siempre hay como un grado de imperfección en la película. Y eso es precisamente lo que es la densidad base o velo de la película. Les explico. Miren aquí. Miren qué interesante. Aquí tengo lo que es el logaritmo de la exposición relativa, que ya dijimos exactamente dónde sale. Pero miren un punto bien interesante. Miren que este logaritmo de exposición relativa con muy poca, pero muy poca exposición me está dando este valor. Con muy, muy poquita exposición. Y miren que también aquí, siempre, aún siendo muy poquita la exposición, siempre me está dando este valor. Pero ¿por qué me da ese valor? Si la exposición es muy, pero muy poca. Y eso es precisamente la densidad base y velo. O sea, que es una densidad óptica que se forma en la curva cartística, que no es producto de que llevo exposición a ella. Eso tenga lo presente. Entonces, eso es precisamente lo que es la densidad base y velo. O sea, es una densidad óptica que yo voy a apreciar en la curva carácterística, pero que no es producto de que llevo exposición a la película, sino que es producto de la constitución interna que hay en la película. Ok, otra cosita. Vamos a ver. ¿La densidad base? Ok, bueno, el resultado, le dije. Bueno, básicamente, ¿por qué ocurre esto? Es por, muchas veces, por los depósitos de plata, como se producieron, lo recuerden ustedes, es que lo que hay internamente en la película son cristales de aluroprata. Entonces, puede que tal vez no haya una producción correcta de lo que está en eluroprata y puede que se haya colado uno de los cristales de plata. Entonces, eso me puede afectar lo que es esa densidad base y velo. También, muchas veces, por las condiciones del entorno, se va a generar esa cantidad de densidad óptica del velo. Por ejemplo, digamos que en el entorno donde yo reveló la película, hay una temperatura mayor de la debida. Esto me va a generar más densidad base y velo. O digamos que se filtra luz o que se filtra relación dispersa. Esto me va a añadir esto. Esto me va a añadir densidad de base y velo. Entonces, ese dato, precisamente densidad base y velo, no te da información de lo que está ocurriendo, también alrededor de la película y de la constitución interna de la película. Ok. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y comentamos más detenidamente sobre esto. Ahora, fíjense muy bien qué es exactamente el velo. Cuando ustedes escuchen el velo, simplemente significa que le llegó luz o radiación que no fue durante el estudio. Porque yo ya sé que a mi película le llega luz. Le llega luz de la pantalla, pero es porque fue durante el estudio. Y yo ya sé que a mi película le llega radiación porque fue durante el estudio. Pero resulta que si después de haber realizado ese estudio, le llega una luz adicional, ya sea porque digamos que mi cassette de película tenga alguna grieta o que por accidente haya venido alguien y haya visto el cassette con la película adentro o que alguien haya encendido la luz en el cuarto oscuro o que se haya filtrado radiación dispersa, esto me va a generar lo que conocemos como velo. ¿Y qué es precisamente el velo? El velo es un aumento de densidad óptica en la película que puede ser producido. Fíjense muy bien, a la de la película, si mi película es muy viejita, tiene bastantes años, esto lo que va a ocasionar es que mi película forme velo, es decir, esa parte oscura. Eso es precisamente el velo. Velo es una parte bien oscura, o sea, es una parte de densidad óptica alta o un aumento de densidad óptica que no es porque fue durante el estudio donde se formó, sino que fue después del estudio, ya sea, como les digo, que se haya filtrado luz, radiación o no, que esa película esté muy viejita, o sea, tenga bastante tiempo. Y miren precisamente esto, miren que aquí lo que estamos viendo es una rafilla donde están las vértebras, aquí se ve claramente la forma de las vértebras, pero miren que de repente yo estoy viendo esta zona completamente oscura. Uno pensaría, bueno, esa zona oscura es una región anatómica de baja densidad, ¿verdad? Como los pulmones o el aire, pero no tiene sentido, no tiene sentido a lo que es la región de las columnas vertebral bajas, no tiene sentido. Díganme qué órgano de baja, muy baja densidad hay cerca de las columnas anteres lumbares, de las vértebras lumbares. Díganme uno, un órgano o estructura de muy, muy baja densidad, parecido a los pulmones, en las vértebras lumbares. ¿Hay cerca alguno? Vaya, los intestinos, puede que tal vez la caiga de los intestinos, ¿verdad? Pero no es por esto, ¿verdad? Pero no es por esto, no es por eso, sino que es esto precisamente el velo y esto se forma aquí porque le digo luz a la película. Entonces, si hay una iluminación adecuada, por ejemplo, o también se le puede pasar esto si le digo radiación dispersa a la película después de cantar el estudio, esto me va a generar velo. También si hay un exáceo de humedad o temperatura en el cuarto oscuro, además de eso, una mala concentración de químicos. Y disculpen, aquí se me olvidó esto, hasta ahorita me acuerdo que también es una causa del velo. Aquí lo voy a agregar para que ustedes estudien luego y no se los olviden. Perdón, perdón, perdón. Aquí me faltó esto. Voy a añadir. Entonces, cinco. También una mala concentración de los químicos del revelado. De los químicos del revelado. Entonces, son razones que me genera velo. Esos razones son factores a mí que me generan velo en la película y ese velo yo lo puedo ver en la culpa característica. Lo puedo ver perfectamente. Ahora, copiemos esto, por favor. Y puedo continuar. ¿Ya lo copiaron? Sí. Sí, ok. Vamos a continuar. Miren, aquí tenemos dos ejemplos de velo. Miren, aquí está el rabiator. ¿Qué creen que es esto? Tampoco es que vino y de repente mi paciente tuvo una perforación aquí. No, no es por eso, sino que simplemente lo que cayó aquí es... Bueno, aquí lo que pasó es que el caser tenía una grieta en esta parte. como tenía una grieta, cuando vino el operador, agarró el caser y lo movió al cuarto oscuro, de repente llevó luz a mi película por esa grieta al caser. Aquí también pasó lo mismo. Aquí, mi caso tenía una grieta y miren cómo se oscureció de repente toda esta parte. Esto es precisamente velo. Recuerden, eso es velo, no es aire. No es que representa aire, no es que representa una zona de baja densidad. No, sino que simplemente es que le llegó luz a la película. Eso es precisamente el velo y miren cómo el velo lo que va a representar es un aumento de la densidad óptica. Y estos son casos muy exagerados, pero a la vez muy útil de ver. Usualmente el velo más común que yo veo en mi película de Equipo de Alantar un poquito es por tres razones. Usualmente el velo que voy a estar viendo yo es por tres razones principales al momento de procesarla. Puede que ya sea por un aumento de temperatura o por el tiempo en el cual se llevó a cabo revelado o tal vez por el concentrador químico. Para muestra de ello, miren aquí que tengo estas tres gráficas. Tengo estas tres gráficas que me representan diferentes curvas características solo que para diferente grado de tiempo de revelado. Aunque es lo mismo vamos a ver para el tiempo para la temperatura si hay un aumento de temperatura o hay un aumento de concentración química. Quiero que vean ustedes aquí. Vayámonos a la primera. Vayámonos exactamente a la primera. Esta primera aquí. La primer valor que ustedes ven que es más o menos 0.5 loarismo de exposición relativa. Esto es precisamente el velo. ¿Por qué? Porque como es tan baja la exposición aquí, o sea, como es tan bajo este valor de loarismo relativo yo sé que esta densidad óptica no es debido a que le caiga exposición a la película sino que es debido a ese velo. A ese velo. Entonces miren aquí cómo el velo aumenta. Aumenta bastante. Por ejemplo, cuando aumenta muchísimo miren que esta curva azul representa 26 segundos 26 segundos adicionales. Esta curva aquí representa 22 segundos adicionales de tiempo revelado. Miren aquí. Y esta curva verde representa 18 segundos de tiempo revelado. O sea, esto lo que me marca es que el velo va a aumentar si aumenta el tiempo de revelado. también si el velo si el velo aumenta se aumenta la temperatura voy a observar exactamente el mismo patrón en la curva característica que me va a aumentar muchísimo el velo. O si aumenta también el concentrado químico se va a generar más velo en la película. Entonces son factores a mí que me van a generar velo y que me lo va a informar la curva característica. Por eso es que es muy importante porque la curva característica también me da esa información de qué pasó en el procesado. Si hubo un aumento en temperaturas que no era más de lo habitual o si de repente el concentrado químico no es el debido que yo estoy utilizando o si el tiempo de procesar no es el adecuado. Esta información me lo va a dar la curva característica precisamente. Entonces para ello quiero que vean el siguiente dato muy importante. Miren aquí un dato muy importante. La densidad base y el velo se miden conjuntamente en el escalón número uno o en la primera exposición relativa donde empieza la curva. ¿Dónde lo voy a identificar yo? En el primer dato que yo estoy viendo donde está la curva característica. Es decir en este caso lo estoy viendo el primer dato es 0.6. Aquí está mi primer dato 0.6 0.6 es mi primer dato y este dato es lo que me indica cuánto es la densidad óptica debido a la densidad base y el velo. En este caso cuánto está viendo ustedes que es la densidad óptica. Aquí. ¿Cuánto es ustedes? ¿Cuánto le cachen ustedes aquí? Adivinen. ¿Cuánto es la densidad óptica que ustedes están viendo aquí? 0.2 Sí. Perfecto. Por ahí anda, ¿verdad? Por ahí anda. Muy buena aproximación. 0.2 es la densidad óptica. En este ejemplo pero miren lo que nos dice es muy interesante y ténganlo también en cuenta porque forma parte de los procedimientos de control de calidad. la densidad óptica no debe superar los valores de 0.18 para mamografía y de 0.21 para arrafía convencional. Bueno, ya saben ustedes que esto solo lo voy a ver en arrafía convencional, ¿verdad? El velo no existe. Bueno, de cierta manera sí pero no con curva característica como leas digitales. Ok. Entonces miren que este valor del velo no debe ser mayor de 0.21. ¿Por qué? Si es mayor lo que va a significar es que se me está quitando contraste para información útil de la anatomía. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien que el velo agarra densidad óptica de la película. Entonces si agarra mucha densidad óptica de la película esto lo que va a generar es que yo no pueda ver luego correctamente el contraste en mi película gráfica porque me está agarrando densidad óptica que no es debido a la exposición de los rayos X. Por eso es que es muy importante saber cuánto velo me está generando a mí esa película y para eso es que hacemos esa prueba de la curva característica. Ok. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? 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 Siempre va a tener una porción de velo la película. Sí, es correcto. Siempre va a ver velo. Es inevitable. Es inevitable porque es imperfección de mi película pero una cosa es que haya cierto grave velo y otra cosa es que ese velo sea muy alto porque si el velo es muy alto lo que no indica es que hay un problema ahí en el cuarto oscuro hay un problema ahí en la procesadora o simplemente hay un problema ahí con el tiempo de la película o con la calidad de la película entonces nosotros lo que procuramos es que cuando medimos ese velo ese velo no supere cierto valor. En este caso los valores no tienen que superar 0.18 para mamografía ni 0.21 para mamografía convencional. Ok ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? No ¿Nadie? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok ¿Todo claro? Excelente Vamos a ahorrar esto y ahora yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes porque tienen que estar en clase y lo voy a decir con nombre y apellido Voy a hacer el título personal vamos a ver solo para para que sigamos cantando pues vamos a ver vamos a ver quiero un nombre vamos a ver un nombre ¿Quién puedo escoger por aquí? Marín de dos pingües Gabriela Paón Gabriela Quiero que me diga esta curva característica quiero que me diga considera usted que tiene mucho velo o sea que el velo está pasando de lo que es debido o que está dentro del rango esto representa para una rafía ¿Este velo es adecuado para mi imagen o está pasando el valor permitido? Sí es adecuado porque no pasa el valor permitido ¿Cuál es el valor permitido? ¿Y cómo sabe usted que si pasa o no pasa? 0.21 el valor permitido Ok perfecto ¿Y cuánto me está dando el primer valor? ¿Cuánto me está dando el primer valor? Es como 0.1 Aquí está aquí está el escalón número 1 o sea el primer dato yo lo que ocupo es el primer dato el primer dato es el que me dice cuánto es la densidad óptica del velo es lo que ocupo ¿Cuánto es la densidad óptica del primer dato? 0.18 Exactamente ¿Supere ese valor o no? ¿El velo es permitido para la imagen? ¿Ese velo es aceptable? Sí, ¿verdad? Claro que sí Vámonos ahora al segundo Este otro aquí aquí tengo mi dato aquí tengo mi dato y ahora voy a preguntarle a quién vaya a Víctor y Samuel vayos ayúdense entre ustedes dos ¿El velo de esta curva característica o de esta película mejor dicho ¿Es aceptable para mi imagen? ¿Está dentro del rango aceptable o lo supera? Lo supera Sí, no es aceptable ¿Por qué? Dígame por qué Porque supera el rango permitido que es de 0.21 en mamografía y 0.18 en convencional Bueno, al revés al revés mamografía 0.18 y 0.21 en convencional y miren sí, exactamente miren que el primer dato es 0.25 Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que sí está superando el velo permitido y eso es uno de los datos que yo tengo que ver cuánto velo se me está generando en mi película por medio de esta curva característica que yo estoy viendo Ok Excelente Entonces si no hay preguntas No, verdad no hay ninguna pregunta o todo claro Este viendo que ya pasó el rango permitido ¿Qué se hace en ese caso? Tenemos que ver la temperatura tenemos que ver el concentrado químico ¿Cuánto tiempo lleva? Por ejemplo ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Hace cuánto se preparó los químicos para la procesadora? Eso lo tenemos que ver Tenemos que ver cómo se preparó también esos tanques cómo se preparó los químicos O sea, si siguió las normas o si siempre hizo mucho o fue tal vez una persona que no estaba al tanto de cómo se preparaba Tenemos que también estudiar qué pasa O sea, tenemos que ver qué pasa dentro de la procesadora Porque puede que tal vez en la procesadora o en el cuarto oscuro haya filtración de luz o haya mucha filtración de radiación dispersa Eso es lo que nos está indicando ese valor Eso es lo que nos puede estar indicando Ok Ahora O también que hay una mala iluminación también eso Porque yo necesito también iluminación para mi cuarto oscuro porque mi cuarto oscuro no es completamente oscuro sino que tiene ahí su iluminación En este caso los cuartos oscuros tienen que tener una iluminación roja o color ámbar Pero si esa iluminación no es la correcta o sea, valor de intensidad de luz no es correcto para mi cuarto oscuro eso me lo puede indicar también ese velo Ok Entonces vamos a continuar y volvamos aquí a la presentación Estamos en la presentación ahorita y ahora avancemos 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 y vamos con otro punto muy importante y es que fíjense que la curva la característica nos brinda la información nos brinda información de la sensibilidad de la película Ok detengámonos un momento ¿Qué sensibilidad? Vamos a repaso porque ya sé que ustedes ya saben que es sensibilidad ¿verdad? Es sensibilidad Recordemos que sensibilidad es el grado de ennegrecimiento que logra la película ante un valor de exposición Es eso básicamente Entonces esa curva característica me va a estar indicando cuánto es la sensibilidad y a fin de cuentas ¿Por qué me conviene? O sea ¿Qué va a significar que una película sea sensible o no? Lo que va a significar es que yo necesito menos exposición para lograr cierto grado de densidad óptica básicamente Si una película si una película es muy sensible más sensible perdón vamos a poner aquí más sensible significa que va a lograr va a lograr una densidad óptica óptica con menor exposición Ok Les explico esta parte porque yo sé que aquí puede que si no le hemos hecho un ejemplo puede que sea un poco confuso entender Entonces tengo aquí miren aquí tengo mis dos gráficas y cada gráfica representa un tipo de película diferente Esta curva azul representa una película y esta otra curva más oscura representa otra película Comparemos ambos comparemos Tomemos un valor de exposición relativa denme un valor de exposición relativa que quede adentro de lo que es la recta de la gráfica Denme un valor Denme un valor Vamos a ver Estamos en gracias jóvenes Denme un valor de exposición relativa ¿Cuál quieren? 1.2 1.5 1.8 1.1 1.8 1.8 Perfecto Tomemos 1.8 Miren a una exposición relativa de 1.8 En la película B del receptor B yo logro esta cantidad de densidad óptica Miren aquí Miren aquí cuánto logro de densidad óptica Vámonos ahora a la otra película Ok Miren que siempre con el mismo gravedo de exposición ¿Cuánto estoy logrando yo? Con la otra película Miren cuánto estoy logrando yo ahora Híjole Porque recuerden que esto representa la misma exposición O sea La misma exposición que yo apliqué para la B y la misma exposición que yo apliqué para la A Pero miren que el resultado no va a ser el mismo O sea que no va a ser la misma densidad óptica a pesar de que la película está recibiendo la misma exposición en ambos Miren que el resultado de la densidad óptica no es la misma ¿Cuál es más sensible entonces? La que me está logrando una mayor densidad óptica Eso es así como yo determino qué tan sensible es esa película y esa información me da la curva característica Entonces miren Mi película B con esta cantidad de exposición ¿Cuánta densidad óptica logra? Díganme ustedes Díganme ustedes más o menos cuánto la cierra están aquí 0.8 Sí Por ahí un poquito menos un poquito menos 0.6 0.7 más o menos por ahí Yo sé que no es perfecto porque la gráfica no está con una mayor escala pero por ahí anda ¿Verdad? Entonces miren la película B logra con una exposición relativa relativa de vamos a poner aquí de 1.8 una densidad óptica de una densidad óptica de 0.7 por ahí por ahí anda el valor de 0.7 pero miren que ahora la película A la película A logra con una exposición o sea siempre la misma la misma exposición relativa de 1.8 una densidad óptica óptica de y miren cuántos valores están viendo ustedes aquí en la película A 2.5 exacto por ahí anda más o menos 2.5 entonces ¿Quién nos está diciendo esto? Que mi película A logra un mayor grado de crecimiento con una menor exposición eso es interesante ¿Verdad? Que mi película A está logrando con menor exposición una mayor densidad óptica perdón está logrando con la misma exposición una mayor densidad óptica ¿Correcto? Conclusión vamos a poner aquí conclusión vamos a poner aquí conclusión la película A la película A logra la misma densidad la misma densidad óptica perdón perdón al revés la misma exposición logra con la misma exposición con la misma exposición logra con la misma exposición obtener una mayor densidad óptica óptica es eso entonces esta es la conclusión bueno ¿Y por qué es importante este dato? porque este dato lo que me dice es que yo puedo trabajar con menor exposición para esta película así de siempre imagínense así de siempre es lo que me está diciendo que yo puedo trabajar con la película A con una menor exposición que con la película B entonces miren aquí voy a borrar esto y para que tengan ustedes ahora para que tengan unidad de esto ahora vayámonos a la densidad de 0.7 que es la que se obtuvo con la película B y miren vamos a tomar 0.7 aquí pero solo ahora nos vamos a dirigir a la película B y miren cuánta exposición va a ser necesaria para obtener esa misma densidad óptica miren o sea que para obtener la misma densidad óptica de la película B yo pude trabajar con menos exposición ¿por qué me ayuda esto? porque ya en la práctica esto lo que va a significar es que una película es que la película A me permite trabajar con menos exposición para el estudio y por tanto esto va a ser beneficioso para mi paciente porque va a recibir menos radiación entonces la película A es más sensible eso es lo que estamos viendo aquí porque está logrando con la misma exposición un mayor grado de densidad óptica entonces la película A es más sensible lo que me indica que puedo trabajar con menor exposición para obtener una ráfida con esta película con esta película entonces esto es lo que me va a indicar que a fin de cuentas yo en la práctica yo puedo trabajar con la película A con menor exposición eso es lo que me va a decir y eso es beneficioso porque hay menos dosis para el paciente hay menos dosis para el paciente eso es lo que por eso es que hay beneficio el beneficio viene ahí con la dosis en el paciente porque mi paciente va como va a recibir menos exposición debido a mi película va a haber una menor dosis para mi paciente entonces ahí está el beneficio de todo esto y miren que ese dato yo lo pude saber con la curva cartrística ok entonces eso es precisamente la sensibilidad ok entonces vamos a ver preguntas con esto sí entonces esta prueba se hace con una sola película o se hace un conducto diferente en realidad esta no es tanto una prueba de calidad sino que es más que todo un análisis de la curva cartrística o sea podría ser como una prueba de sensibilidad para las películas a ver que tan sensibles están en realidad es que en realidad en la práctica sí lo puedo hacer pero no no es tanto útil porque este dato ya me lo da el fabricante el fabricante es quien se encarga de hacer esto esto es lo que estamos haciendo ahorita quien lo hace el fabricante porque el fabricante es quien diseña la película para que sea más sensible no yo yo no puedo diseñar películas quien la diseña el fabricante el fabricante lo que hace es pruebas ok hagamos una película más sensible ok perfecto para hacer una película más sensible tenemos que hacer esta película con 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 cierto tipo de emulsión con cierto tipo de tamaño de grano de talura prata y así vamos a tener una película más sensible ahora comparemos esta película que es más esta película que pensamos que es más sensible comparemoslo con otras mercados y veamos qué tan sensible es pero lo importante es que yo quiero que ustedes vean que esa curva cartrística me da información de qué tan sensible es la película y de hecho esto es una investigación que ustedes pueden hacer pero ustedes pueden ponerse a investigar con las películas del centro para ver qué tanta exposición va a ser necesaria para lograr cierta cantidad de densidad óptica y vamos a ver van a ver ustedes porque va a ser muy útil y de hecho es lo que vamos a hacer ahorita copien esto por favor ¿lo copiaron ya? ¿sí? sí ¿sí lo copiaron? ok entonces vamos a ahorrar esto y quiero que vamos a hacer algunos ejercicios ahorita ok vamos a ver ok vamos a ver ahora yo les pregunto antes de continuar con el ejercicio yo les quiero preguntar a ustedes ¿qué película es más sensible? tengo mi película A y mi película B ¿cuál es más sensible en este caso? quiero que me den ustedes quiero que lo analicen un poquito intentenlo resolver y que me den cuál es más sensible vamos a ver ya adivinaron cuál es más sensible la A la A ¿por qué dicen que la A? porque con la misma exposición que se hace la B pero tiene bueno en realidad la A porque se hace con menor exposición esa es la palabra porque miren que para obtener la misma densidad óptica miren que las dos marcas la misma densidad óptica en la A yo ocupé menos exposición ocupé menos de 1.5 mientras que en la B yo ocupé cerca de 1.8 para lograr la misma densidad óptica eso es básicamente la sensibilidad ok eso es sensibilidad entonces sensibilidad entonces respuesta la película A es más sensible es más sensible porque obtuvimos porque se obtuvo la misma densidad óptica la misma densidad óptica con menos exposición ok eso es básicamente la respuesta correcto esa es la respuesta ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios pero para ello quiero que ustedes medían qué velocidad antes de ir con los ejercicios quiero que ustedes medían qué velocidad no sería la rapidez con la que capta la información anatómica algo así la película o sea rapidez velocidad es lo mismo pero ¿qué exactamente? es que es que rapidez con qué capta la información no 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 ¿Qué velocidad de película? Es el grado con el que la película logra atrapar y tomar la información de los rayos X. Sí, es el grado con que la película... Sí, correcto, exactamente. Logra atrapar. Atrapar. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, me dijo? Logra atrapar Y. Tomar la información de los rayos X. Y tomar la información de los rayos X. Exactamente. Los rayos X. O sea, fíjense que si lo comparamos, el término de velocidad con el de sensibilidad, básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque mi sensibilidad significa que yo tengo densidad óptica con cierto grado de exposición. Y si yo sé qué velocidad es el grado con la cual logra atrapar y tomar la información de los rayos X, básicamente esa información de los rayos X se va a ver representada en la densidad óptica. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean ustedes aquí? Que el término de sensibilidad y velocidad son relativos, son básicamente lo mismo. Vienen a la par. Vienen significando en la práctica lo mismo. Eso es lo que vienen significando. El término velocidad, velocidad y sensibilidad y sensibilidad en la práctica son lo mismo. Son lo mismo. O van a la par. O sea, que van bien relacionados ambos. Si una película es muy sensible, significa que tiene alta velocidad. Y si una película es poco sensible, significa que tiene baja velocidad. Entonces, vean ahí. Vean ahí la relación. Si una película es muy sensible, tiene alta velocidad. Y si una película es poco sensible, tiene baja velocidad. Eso es lo que significa. Por eso es que van a la par. Si una película es muy sensible, tiene alta velocidad. Pero si una película es poco sensible, tiene baja velocidad. Por ejemplo, si alguien vaya, por ejemplo, digamos que les pregunte al centro médico a ustedes, porque en ocasiones ustedes también van a ser consultores. Oíme, ¿qué tipo de películas es mejor para disminuir dosis de paciente en un niño? Una película con una velocidad de 400 o una película con una velocidad de 100. ¿Qué responderían ustedes? La de 400. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la de 400? Que no tenga la de 100. ¿Mayor sensibilidad? Exacto. Eso. Eso. Exactamente. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a borrar esto. A ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan cinco minutos. Tratemos de salvar el periodo en cinco minutos. Vamos a ver. Borremos esto. Borremos esto. ¿Lo puedo borrar? Sí. ¿Lo puedo borrar? Ok. Listo. Fíjense muy bien. La sensibilidad y velocidad de la película son sinónimos. Bueno, como les digo. O sea, vienen a la par. Vienen a la par. Para estudiar la relación entre velocidad y exposición sobre la película y densidad óptica, recurrimos a la siguiente ecuación. La velocidad es igual a la velocidad es igual a la densidad óptica entre exposición sobre película. Miren qué interesante. Esto básicamente nos dice de qué manera mi velocidad de película me va a influir sobre la cantidad de exposición que yo obtenga en la imagen. Miren aquí. Este es un dato muy importante en el momento 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 en que nosotros queramos estudiar qué tanto me va a afectar a mí la velocidad. Velocidad igual a la densidad óptica entre exposición sobre película. Ok, hagamos un ejemplo. Ok, a propósito, quiero que también aprendamos a despejar, ¿verdad? Si yo tengo mi ecuacióncita aquí y digamos que yo necesito encontrar exposición y yo tengo el dato de velocidad y densidad óptica, ¿qué tendría que hacer ustedes? Quiero que aprendamos a despejar también. ¿Cómo me quedaría? Se pasa a multiplicar la densidad óptica. Exactamente. Si quiero encontrar. Si quiero encontrar. Exposición. Entonces básicamente la ecuación me quedaría en vez de esto, me quedaría así. Exposición sobre película. Exposición sobre película. Igual a. Y aquí cambia, aquí cambia. Miren aquí, yo simplemente despejo. ¿Cómo despejo para esto? Mandar a multiplicar exposición sobre película, como lo tiene su compañero. Y luego va a estar multiplicando por velocidad y simplemente mando a dividir velocidad. Entonces aquí, así me quedaría mi ecuación despejada. Densidad óptica. Densidad óptica entre velocidad. Miren. Ajá. Y si yo quiero encontrar densidad óptica, ¿cómo despejaría? Vamos a ver. Y si quiero encontrar densidad óptica. ¿Cómo me quería la ecuación? ¿Cómo me quería ver la ecuación? Se manda a multiplicar la exposición sobre película. Ajá, exactamente. Nada más sería velocidad. Por exposición. Por exposición. Así. Eso es nada. Así sería, básicamente. Sobre película. Vamos a poner sobre película. Así sería. La densidad óptica equivale a la velocidad por exposición sobre película. Ok. Copia en eso también. ¿Y cuánto tiempo nos queda? No, joven. Ya solo nos quedan dos minutos. Ya no es posible. Ok. Vamos a hacer un pequeño cambio porque yo pensé que íbamos a terminar hoy. Mañana tiene una prueba, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces voy a hacer esto. A ver, ¿qué tal? Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Les voy a habilitar la prueba para que la hagan en cualquier hora del día que ustedes quieran. Entre mañana o a partir de... Bueno, a partir de hoy. Si quieren hacerla a partir de hoy, la voy a habilitar para que la hagan a partir de hoy. Y cualquier día de mañana. Cualquier día de mañana y jueves. Les voy a dar esos tres días para que ustedes la hagan. A cualquier hora que gusten. La prueba solo tiene una duración de 15 minutos. O sea, no es la gran cosa tampoco. Solo es una prueba humilde. Solo es una prueba sencilla. Entonces, les voy a habilitar el campo para que ustedes puedan hacer la prueba a cualquier hora del día. Pero nos tenemos que ver mañana para determinar lo que hace falta sobre este tema. Y así ya estamos completos con la unidad dos. Y luego solo quedarían las exposiciones para la última semana, ¿verdad? Y para el viernes de esta semana. Entonces, ¿nos vemos mañana? Sí. Sí. Sí, gracias, Lick. Listo, entonces. Lick. Sí. Yo tengo una pregunta sobre la pruebita. Ah, la escucho. ¿La prueba va a venir teórica o siempre va a ser como con imágenes? Imágenes. Imágenes nada más. Gracias, Lick. Sí, solo son imágenes ahí. Solo para que ustedes identifiquen los artefactos. Bueno, Lick, gracias. Listo, Lick. Gracias. La verdad es la cabeza, Lick. Gracias.